¿Y usted cree que a mí me importa? Pues debería, papito, porque usted vive bajo nuestro techo y aquí la regla se cumple. Aquí digo que eso no es problema, hoy mismo me largo de esta casa. Mi amor, ¿qué está diciendo? Usted es un niño, tiene que estar con la familia, con su mamá. No me interesa, mamá, estoy cansado que me manden y que me regañen. Y a mí no le contesta así, ¿no ve que es tu mamá? Yo ya pasé por eso y créalas que se le va a pasar. Por favor, hermanito, no te vayas. Lo siento, hermanita. Pero tengo que irme. Déjelo, Jenny, que tarde o temprano tiene que volver. Entre, bro, con confianza. Uy, Sebastián, qué chimba es su aportamento. ¿Y usted vive solo? Obvio, mi casa, mis reglas. Qué chimba, sin nadie que te dé órdenes. Mira, te puedes acuestar ahí, es un sofacama. Oh, ¿por qué? Se despliega. No, te acuestas y es cama. Alexa, estás dormida. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Johnny? Yo no puedo dormir. Ay, a ver. Tuvo una pesadilla, ¿cierto? ¿Qué tal si vino un monstruo a comerme? Tranquilo, que esas cosas no existen. Además, estás con tu hermana. Venga, se acuesta conmigo. ¿Usted qué hace ahí? Pues esperando el desayuno, ¿no? En esta casa no se desayuna. Entonces, tengo hambre. Pues... A ver qué hay aquí. Ah, miren. ¿Mani? ¿Qué fue eso? Parecen gigantes. Claro que no, solamente es mi estómago. Tiene hambre, pero si acabamos de desayunar. Sí, pero no tengo la culpa. Mi estómago empieza por sí solo. ¿Cómo? ¿Preparaste esto para mí? No podía permitir que mi hermanito aguantara hambre. ¿Proma, su favor? ¿Qué pasó? ¿Me pueden prestar algo para ponerme? Es que ya vuelo a mico. Listo. Toma. Gracias, porque ya estaba... Esto huele peor que la mía. ¿Verdad? Si solo lo utilicé ayer para jugar fútbol. Con razón. Ahí le encarré toda la ropa. Pantaloneta, buzo, franelas. Ay. Qué bueno, mami. Porque no encontraba nada dentro de todo ese desorden. El uniforme está sucio. Lo tengo cubierto. Se lo lavé anoche. Y ya está sequito. Todo huele a rico. Me llevo esta canasta de ropa para lavársela. Pero espera. No lo pido. ¿Qué es lavarlo con? Esto es un plan extra suave. Te amo. Men, no tiene que me preste. ¿Le preste qué? ¿Plata? ¿Para qué? Pues para salir. No va a caer pelado. No tiene nada, nada. Espera y reviso. Bro, ¿en serio? Por lo menos para los pasajes. No, doñero. Le tocó tirar infantería. ¿Y eso qué es? Pues a pata, mano. ¿Cuánto es que necesita? Es que hoy voy a salir con mi novia y no tengo plata. ¿Me puedes prestar? Sí. Johnny Smith, usted es como regalarle plata. Nunca me va a pagar. ¿Pero cómo si no trabajo? Ay, no sea así. Ay, Johnny Smith, Johnny Smith. Tranquilo. Tome. No me tiene que pagar nada. Para algo somos hermanos. Ya sé lo que tengo que hacer. Perdón, señor. Pensé que tenía calor. Buenas. Sí, ya sé que la embarré. ¿Continúa? Me dejé llevar por mis impulsos y no abandoné la familia que tenía. ¿Y qué más? Estaba buscando lo que no se me había perdido, sabiendo que lo tenía todo con ustedes. ¿Me pueden perdonar? ¿Usted cree que con una disculpa va a remediar todo? Pues obviamente que sí. No hay que usted es de nuestra familia y nosotros lo amamos. Salude, porque tengo a mis padres bien. Uy, que huele así. Soy yo. Es que no me he bañado hace como seis días. ¡Ja! Si supieran que fui yo.